Cuéntale, cuéntale que caen en mi comunidad, en mi negro Yo me quedo acá Música 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 No, 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 yo la lucha yo no lloré gender la puerta para mujer Marta no lloré la proceedings degral hasta no la mujer Marta no la mujer y la Myan Kuré ya no lloré ya no lloré porque no, no, yo la loré no lloré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!